Hola Galaxia, Robert Rodríguez volvió con otro episodio dirigido por él y a pesar de buena acción y fanservice, para mí no superé el episodio de la semana pasada, pero aún así tuvo una escena que seguramente ha impactado a más de uno. Como siempre déjame saber tu opinión en los comentarios antes o después del video. Comenzamos con Boba Fett siendo informado por 8 de 8 sobre el vacío de poder que creó la muerte de Java. Viv Fortuna dividió la ciudad de Mos Espa entre tres familias. Los trandoshanos se quedaron con el centro de la ciudad, los Aqualish con el distrito obrero y los clatoinianos con el puerto espacial y la zona alta, que es seguramente lo que apenas se nos enseñó en las precuelas. Viv también sobornaba al alcalde Mox Chase. Ahora todos esperan a ver qué clase de líder es Boba Fett. Tras el informe, Boba decide esperar para saber cuál será su siguiente movimiento y recibe a un aguador del distrito obrero llamado Lord's Appeal, interpretado por el actor Stephen Root, que se ocupa de las ventas en nombre de los garanjeros de vapor como lo era el tío Owen. Este le pide ayuda para que acabe con una banda de motoristas que está robando provisiones de agua. A cambio, le doblará el tributo. Cuando veía esta escena, pensé que sería un episodio parecido a The Mandalorian, donde Mando ayuda a alguien y a cambio él recibe algo. Pero resultó totalmente lo contrario porque Boba acaba ofreciéndole trabajo a los motoristas, que por lo que vi en los créditos, los líderes interpretados por Sophie Thatcher y Jordan Volger se llamarían Drash y Scott respectivamente. Lorda no se queda muy contento después de que Boba le obligara a bajar los precios del agua. Puede que por eso en la reunión que tendrá con las familias, el clatuniano sea más agresivo con Boba porque afectó a su zona de Moose Spa. También pienso que Boba haya dado trabajo a los motoristas porque le recuerdan a su familia Tusken, a quien les enseñó a montar en Bike Speeders. O simplemente sabe lo que es pasar sed en Tatooine y cree que todos tienen el derecho de conseguirla a un precio justo. Y hablando de los Tusken, volvemos con los recuerdos de Fett, en donde vemos de nuevo una escena de camino algo extendida de Jango saliendo a trabajar, dejando al pequeño Boba en la habitación. Después a Fett llegando a Mos Eisley para reunirse con los Pikes y asegurarse de que pagarán para tener protección de los Tusken. El jefe de los Pikes en Mos Eisley le dice que habló con sus jefes en Obadía, que se niegan a pagar a más de una facción haciendo referencia a los llamados Trancos Quintanos, los pandilleros nictos de los episodios pasados, que ya han recogido el pago para la protección del mismo territorio que reclama Boba. Antes de hablar con el líder Pike, pudimos ver que Mos Eisley pudo haber pasado por algunas batallas para acabar con los imperiales que aún quedaban. Tengo la sospecha de que ya ha pasado al menos un año desde que Boba fue rescatado por los Tusken, porque no fue hasta un año después de la batalla de Endor que el imperio fue terminado totalmente. Por eso puede que empezaron a poner cascos en las estacas que años después vemos en The Mandalorian. Fue bueno también que pusieran de fondo a Pelimoto, la mecánica que repara la nave de Din Djarin en la serie. Cuando regresa con los suyos ve que hubo un ataque donde no dejaron supervivientes, ni siquiera al niño Tusken. Esta es la escena que me impactó al ver y es totalmente lo opuesto a lo que sentí cuando Anakin mató a los Tusken, que secuestraron y mataron a su madre. Tengo esperanzas de que la guerrera Tusken al menos haya sobrevivido, siendo esclava de los Nictos y que Boba intente salvarla, pero la verdad puede que ya haya muerto. Es triste ver que Boba ha vuelto a perder una familia, todo culpa de nuevo por meterse en negocios del crimen. Todo fue obra de los Nictos, por lo que entiendo que Boba se vengará de ellos. Pero después qué, qué habrá hecho los siguientes años. Creo que los pandilleros fueron impulsados por los Pykes para acabar con los Tusken. Eso conectaría con los sucesos del presente, donde vemos que los Pykes siguen queriendo tener el control. Menudo susto me dio Santi en un ataque sorpresa para intentar asesinar a Boba mientras dormía. Tuvo que haberse tomado literalmente en serio el consejo de uno de los Hutt, de que durmiera con un ojo abierto. Entre todos pudieron capturar a Santi en la fosa de Rancor, pero vaya que si dio guerra. A la mañana siguiente, Boba tiene una visita de los gemelos Hutt, pidiéndole perdón por mandar al Wookie a matarlo, ya que ambos fueron engañados por el alcalde Chase, revelando que este ya le había prometido Mos Espa a otro sindicato. Se puede pensar que son los Pykes, pero realmente espero que sea el Crimson Dawn. Como tributo y disculpa, le reganan el Rancor y a Santi. Boba decide dejar libre al Wookie, dándole el consejo de no trabajar más para Scoria, porque no vale la pena. Santi se va, pero espero que regrese al final de la temporada, al menos para ayudar a Fett como parte de su deuda de vida. Puede que no esté junto a Boba como lo está Chewbacca con Han Solo, porque él no es como los otros Wookie, pero al menos lo ayudará cuando lo necesite. El entrenador, interpretado por Danny Trejo, le presenta a la cría de Rancor, que es más grande que Moochie, que era una Rancor adolescente. Seguramente cada Rancor crece de una manera diferente, pero me gustó que le contara que estas criaturas tienen sentimientos y que se impronta con el primer humano que ve. Justo cuando estaba en París, me leí el cuento de Malakili, del libro Tales from Javas Palace, donde Malakili conecta fuertemente con el Rancor Patisa, que lo llegó a salvar de los Tusken, y se sentía nervioso si Malakili también lo estaba. También hubo una buena referencia a las hermanas de Dadomir, donde se dice que lo montaban, algo que si mal no recuerdo, se menciona en el libro de los Sith. Boba pregunta si podrá cabalgarlo, ya que él ha montado en Bestias 10 veces más grande. Especial de Navidad. Pero si logra montarlo, sería de locos que en lugar de llegar en litera como los Hutt, llegara montada en Rancor. Y claro, también hay que apuntar que puede que le den de comer muy pronto, cuando se reúna con las familias. Pero eso tendrá que esperar, porque le informan que el alcalde intenta dar largas para concretar una reunión, por lo que de nuevo regresan a Mos Espa, donde el mayordomo intenta huir de los nuevos motoristas de Fett, para acabar diciendo que Mok Shays se ha ido con los Spikes, que están empezando a enviar la primera avanzadilla. Pronto, llegará la guerra. Últimamente me he estado preguntando por qué Boba tiene que estar en constante recuperación en el tanque de Bacta. Tiene mejor aspecto, sí, pero creo que intenta curar viejas heridas como la muerte de su padre y los Tusken, pero el Bacta no funciona así. Tiene que ser el mismo que continúe hacia adelante y hacer las cosas de otra manera, porque este dolor no es físico, sino mental. Y bueno, gracias por acompañarme en esta review. Por favor, acuérdate de dejarme tu opinión, darle like al video, suscribirte y seguirme en Instagram para contenido de Star Wars a diario. Nos vemos en el siguiente video. MediForce, be with you. Always. No, no, no.